¿Recuerdan que hace un tiempo les había dicho por redes sociales que olvidé grabar la pantalla de un juego con Kik? ¿Te enseño un truco de magia? ¡Ya la mierda, güey! Ya, déjalo, déjalo. ¡Gente! Hoy no hay intro porque el pinche Tony Gamer entró a la partida y no me dejó hacer la intro, pues ya ni pedo. Me dejé llevar, me dejé llevar, lo siento. Me dejó llevar, por lo menos. Ahora por eso le vamos a ganar, compadres. Venga, bola de mongoles, voten, pongan en los comentarios, let's go, Kiko, tú puedes, Kiko, algo así. Vamos a ganarle al compadre la baraja. Mira, empezamos bien, empezamos bien. A ver, compadre, ¿cómo está usted? Bien, empezamos muy bien, compadre. Yo estoy de maravilla. Yo soy Barney. ¡Ay, amiguito, te voy a meter una puta! Este, güey, aquí estaba a punto de sacar la pregunta del día. ¿Me sales con esta estupidez, compadre? Bueno, pues si quieres no juegues, entonces. Este, güey, no mames, compadre. A ver, compadre, ya decídate, pues, ¿quieres jugar, sí o no? Ya, déjame jugar esto, güey. No mames, güey. Me dejan jugar. Me dejan jugar estos, güey. No mames, güey. No mames, güey, no mames. A la bestia, güey, no mames. Pinche colaboración total, güey. Para chingar a la bestia, güey. Esto no puede ser, güey. Te lo juro que no es a propósito. No mames, güey. A ver, güey, ya dime un color, güey. No vi los colores que tenías. Este, güey, pon verde, güey. Verde, pues, ahí está. Así cumplió, güey. Le hubiera dicho otro color, ¿no? Pues, te lo quería poner por lo mero, güey. Es que sí, güey. Estuvo bien gancho todo eso. Padre, ¿ahora sí puedo hacer mi pregunta del día, compadre? Dele, compadre. ¿Cuál es la pregunta del día? Mamis. La pregunta del día sería. ¿Cómo te sientes, compadre, de que la próxima semana es la última semana de uno? O sea, el próximo viernes. El próximo viernes. Terminamos uno, compadre. Se siente, por una parte se siente bonito, pero por otra parte me duele porque, como la gente bien sabe, esta serie es de las favoritas. Es de mis favoritas con las que he hecho con Kik, sinceramente. O sea, de todos los proyectos, todos me han encantado. Pero este es el que más me ha encantado por dos razones. La primera, es algo tan sencillo que no nos cansamos el Kik y yo. Y la segunda, sacamos cualquier cosa que no tiene nada que ver con las cartas. Padre, pero todavía tenemos la carta bajo la manga, compadre. Sí, pues, pero igual se acaba, pues. Y Pebe, yo diría nada más, Pebe vino a hacer su pinche desmat, como la buena Pe que es. Y mira, solamente porque se fue, ahí va, órale. Eso sí, no se hace, güey. El próximo viernes se nos va a Rayman, compadre, la verdad. Es el compadre. Mira, 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 mira. No se, no, 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 no se puede llevarte ni la baraja, no, 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 ponle algo a Rayman. Hijo de tonto. Mi compo explotó, güey, no mames. No, 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 no dejo de grabar, pero que no sé, qué pedo, güey. Mi compo está lentísima, güey, así que dices, güey. No, no dijiste uno, no dijiste uno, no, mamona. El karma, y llegó el karma, güey. Carma, güey, ya, carma. Llegó el karma, ya, güey. Te van a dar una karma, güey. Güey, no mames, cabrón, qué necesidad tienes. Yo no quiero la victoria, güey. Promo cervezas, güey, porque fíjate, es la cerveza victoria, güey, con la coronita. Güey, ese es cierto, no mames. Entonces, podemos decir que victoria viene con señales de alcoholismo. Yo creo, güey. Qué pedo, toma la mano. Qué pedo, güey. Puñetas, toma. No. Y toma. Oble bloqueo, compadre. Ok, si estemos. No, 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 no. Güey, bonita no tiene verde. Ya. Por favor, por favor, por favor, ni se te ocurra, ni se te ocurra, por gracias. Te pasaste Irónico La victoria se llevó a la victoria ¿Por qué azul? Ay, no que mi color fa... Es tu destino, es tu destino No mames, cabrón ¿Qué pedo? A las 12 con el kick No mames, güey Hijo de tu puta madre Pero, ¿cuál era la puta necesidad de echarme las cartas ahí? A ver si me dan la chance para hacer el chiste, güey Lo dejo a tu criterio, mejor Nada, güey, venga Solo de guitarra, güey A ver si me dejan hacer ahorita el meme Hijos de su puta mano, mames Venga, venga, por favor déjenme hacer bien, bien, bien Tal vez en la próxima me dejen hacer el meme Mami, ya no vas a una carta Venga, por favor, échenme la mano Quiero hacer el meme, por favor, échenme la mano Quiero hacer el meme Ya no es por la victoria, es por el meme, por favor Victoria, tú vives de recompensas ¿Qué te cuesta regalar una? Venga, tápalo, 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 tápalo Venga, por favor, déjame, déjame, déjame Compadre El meme va así Usted y el mundito de Smash Bros dijeron ¡Adiós! ¡Nos vemos el otro sábado! ¡Oh, mamis! ¡Cómo así mis amas! ¡Mendió la baraja de Rayman! Y pido, pinche karma estúpida, güey ¡Ay, la madre! Gente, hasta aquí el video del día de hoy. ¡Ay, no! ¡Qué horror, qué horror! Pues bueno, bonitos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Por fin el Kik y yo estamos empatados. Kik tiene la baraja original. Yo tengo la de Rayman. Tres están en... Ahí veremos. Y los próximos dos videos. Última baraja. Uno flip. Te viene fuerte, compadre, porque ya esta es la tercera. La tercera es la decisiva, pues. Y ya después vemos las incógnitas, que son otras tres, güey. Y es, gente, manténganse al pendiente, porque la próxima semana terminamos lo que viene siendo la serie de uno. Así que, muchachos, no se despeguen de sus pantallas. Manténganse al pendiente del canal y del canal de Tony Gamer, porque el próximo viernes terminamos uno. Así que, Tony, nos vemos el próximo viernes para el gran final de la serie de uno, temporada tres. Nos vemos, compadre. Cuídense mucho, que ya saben que yo los quiero. Adiós. Adiós.